En Noticias 1 esta noche, por amenaza se va de Colombia el sargento Pablo Emilio Moncayo. El militar, liberado tras 12 años de secuestro, dice que anónimos lo amenazaban sindicándolo de ser simpatizante de las FARC y del gobierno de Ecuador. Niño de 5 años pierde parte de su pie por accidente en escalera eléctrica de Unicentro, Bogotá. Es el segundo accidente este año en la misma escalera. El centro comercial asegura que está perfecta. En este taller del sur de Bogotá armaron el carro bomba que estalló la semana pasada. Tenemos las declaraciones del tercer detenido por la bomba de Bogotá. Nuevos exámenes forenses muestran que disfrazaron circunstancias del asesinato del magistrado que salió vivo del Palacio de Justicia. 33 mineros que han sobrevivido 17 días sepultados en Chile enviaron un mensaje desde el fondo de la tierra. Ingenieros y rescatistas buscan forma de hacerles llegar agua y comida. En los deportes con Germán Arango. Ciclismo le entregó el segundo oro a Colombia en los Olímpicos de la Juventud en Singapur. Santa Fe derrotó a Pereira y se mantiene la cabeza. Con triunfo frente al envigado, Bermúdez salvó su puesto y seguirá siendo el patrón de la América. En Top Secret, los primeros invitados a la casa de huéspedes en el gobierno Santos. Una foto indiscreta de las caderas que no mienten. ¿Y qué tal esto? Sacando la cédula nueva, se enteró de que lo habían matado hace cuatro años.